Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo están el día de hoy? Vamos a empezar ya con la sesión. Hoy vamos a estar ocupando nuestras bandas de resistencia. Otra vez, pero ahora la vamos a ocupar para trabajar los brazos. Hoy vamos a trabajar brazo con la banda de resistencia, así es que tengan la lista, pero primero vamos a empezar con la primera etapa. Prenan sus camaritas porque si no me siento solita. En lo que se me mete también acá el coach que está oyéndole a la computadora. Eso, ayer nos fallaste, Braulio, ¿qué pasó? ¿Ya ves? No, sí, pues sí, me imagino. Venga, todos listos, vamos a empezar ya con nuestro... Hoy vamos a hacer el día 4. Recuerda que nuestra semana de ejercicio acaba el día sábado y descansamos el domingo, así es que nos quedan dos días más de sesión para descansar un día. Hoy estamos en el día 4. Creímos que ya te habías rajado, Braulio. ¿Qué pasó? Dice que no. Venga, vamos a empezar con el calentamiento. Ocho minutos. Todos listos. Tres, dos, uno. Empezamos a trotar adelante y atrás o ahí en tu lugar trotas. Eso. Ya sabes, si no te alcanza el espacio, en cortito, te mueves. Eso. Si puedes moverte más explayado, pues hazlo, trota, trota. Eso. Venga, estamos en el primer ejercicio de calentamiento de nuestro cuarto día de este reto. Estamos ya en el cuarto día. Vamos bien, vamos bien. Venga, siguiente ejercicio. Lado a lado. Y subo el talón a la nacha. Tres, diez, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Subo el talón a la nacha. Eso. A mí me duelen las piernas de ayer, de los ejercicios de ayer. Venga, dale, dale. Vamos por el tercer ejercicio. La pierna de bambol. Subo enfrente y tiro hacia afuera. Dale, sube el talón, súbelo. Eso. Lucha, échale, échale. Diez. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Giro. Subo pierna y giro. Eso. Échale, levanta, levanta esa piernita. Calienta bien. ¿Qué vamos a trabajar hoy? Brazo. Vamos a trabajar brazo con la liga. Si no tienes liga, no te preocupes. Simplemente haz los movimientos como nosotros lo hacemos, pero sin liga. Tú. Eso. Dale. Venga, vamos por el cuarto. Cuarto ejercicio. Vamos a estar saltando la cuerda. Recuerda, hay que mover los brazos. Eso también es importante. Diez. Nueve. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Saltando la cuerda. Eso. Más esos brazos, más esos brazos. Dale. Échale. Ya estamos a la mitad del calentamiento. No te detengas. Buen trabajo. Eso. Venga, dale, dale, dale. Eso. Tenemos que terminar doloridos de los brazos, pero mientras calienta bien. Siguiente ejercicio, ¿cuál es, Edith? Lado a lado y voy a cruzar el brazo por enfrente. Bien estirado. Acuérdate, bien estiradito. Ese brazo cruzado para calentar nuestros dos brazos. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Eso. Estíralo bien. Estíralo. Y arriba. Tienes que subirlo a la latra del hombro cruzado. Buen trabajo. Excelente. Hoy está aquí Braulio con nosotros. Mitch, Verónica y Maggie. Muy bien hecho. Y Santi también está con nosotros, Santi. Ah, bueno, por supuesto. Braulio y Santi están con nosotros el día de hoy. Denle, ya estamos en el día cuatro. Vamos con el siguiente ejercicio. Hacemos medio yogui. Recuerda, subimos las rodillas. Diez. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Eso es. Esperamos. Venga. Sube las rodillas. Sube las rodillas. O los brazos. Eso. Buscan dos ejercicios. Dos ejercicios para cerrar. Para cerrar este calentamiento. Échale. Eso. Siguiente ejercicio. Vamos a hacer jumping. Jax. Subiendo los brazos laterales. Venga. Diez. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Jumping Jax. Eso. Dale, 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 dale. Bajo impacto. Lado a lado. Eso. Venga, venga. Eso. Nos quedan 40 segundos de este ejercicio. Eso. Vamos a cerrar. Vamos a hacer el último minuto de metralleta. Venga, venga. Cuarenta. Llevamos 40 segundos. Venga. Cerramos con metralleta. Diez. Tres. Tres. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Metralleta. Mojo las piernas. Rápido. Eso. El último minuto. Venga, venga, venga. Dale, dale, dale. Rápido, rápido, rápido. Es nuestro último ejercicio de calentamiento. Eso. Échale, échale. Casi lo acabamos, casi lo acabamos. Veinte. Mueve las piernas, muévelas. Tres. Diez. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Eso. Bien. Eso es. Hemos terminado. Primera etapa. Primera etapa de esta sesión. Terminamos. Vamos a descansar unos minutitos. Y nos vamos con nuestro primer set. Ya les dije que vamos a ocupar la banda de resistencia. Vamos a ocupar nuestra banda para trabajar brazo. Pero, no la vamos, vamos empezando, estamos en la primera semana, así es que no la vamos a ocupar en todo el set. La vamos a ocupar de la primera ronda, de la primera ronda a la tercera, pero en la tercera ronda solo la vamos a ocupar en el minuto, o sea, en el primer ejercicio. De ahí al final lo vamos a ocupar en el minuto. De ahí al final lo vamos a hacer sin banda. Así es que solo la vamos a ocupar de la primera ronda a la tercera. Y de la tercera, de la cuarta a la sexta, es sin banda. Así es que si no tienes la banda, no te preocupes, aún así haces los ejercicios, no te salvas. Haces los ejercicios, los marcas, los haces, pero no vas a tener, no vas a poner mucha resistencia, pero te va a ser bien. Así es que, tengas o no tengas la banda, te sirven los ejercicios y tengas o no tengas el material, hazlo. No te preocupes, no hay pretexto, no importa que no tengas el material, el chiste es que lo hagas. Venga, listos para irnos con el primer set. Todos listos, ya subando en las manos. Empezamos en cinco. Cuatro, tres, dos, uno. Empezamos. Pies de tijeras, sube y bajo brazos. Cuando bajo, abro mi banda. Aquí. Arriba cierro, abajo abro. Eso. Dale, dale. Venga, venga, vamos por el primer combo. Vamos a hacer cuatro bíceps. Y cuatro veces abro mis brazos enfrente. Venga, diez. Cinco, cuatro, tres, dos, dos, uno. Bíceps. Uno, dos, tres, cuatro. Abro. Dos, tres, cuatro. Bíceps. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. No te pares, no te pares. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Y voy a abrir mi brazo. Abro. Queriéndolo subir lateral. Con la banda en las manos. Tres, dos, uno. Aquí. Eso. Venga, venga. Bien, buen trabajo. Aguantamos ahí, aguantamos. Eso. Lleva tu ritmo. Lleva tu ritmo. Eso. Venga. Siguiente combo. Cuatro repeticiones. Moviéndome lado a lado. Mis brazos van arriba y voy a abrirlo. Alternando cuatro veces. Y después voy a hacer cuatro squats. Y cuando subo, abro mis brazos arriba. Venga. Tres, dos, uno. Aquí. Uno, dos, tres, cuatro. Abajo. Uno. Uno, dos, tres, cuatro. Lado a lado. Uno, dos, tres, cuatro. Abajo. Uno, dos, tres, cuatro. Lado a lado. Venga. Tres, cuatro. Dale. Uno, dos, tres, cuatro. Último. Dos, tres, cuatro. Y descanso. Eso. Vamos con el tercero. Tercer ronda. Voy a agarrar la banda aquí. Y voy a hacer tríceps. Hacia atrás. Primero un brazo. Tres, dos, uno. Tres, dos, tres, tres, cuatro. Tres, dos, tres, tres, cuatro. Moviéndote lado a lado. Aviento. Estiro. Hacia atrás. Eso. Si no alcanzas a estirarlo completo, este brazo, bájalo más. Y de aquí. Aviento. Eso. Alfilbatazo. Cambio. Cambio de brazo. Cambio. Cambio. ¿Listos? Cambio de brazo. Eso. Para nuestro siguiente combo, lo vamos a hacer sin banda. Vamos a hacer cuatro veces gateo a plancha. Y luego cuatro veces moviéndome lado a lado, mantengo mis brazos arriba. Venga. Dale. Estira ese brazo. Estíralo hacia atrás. Eso. Trabaja el tríceps. Tres, dos, uno. Gateo a planchas. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Lada, lado, arriba. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Otra vez. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Último. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Eso. Hay que mantener los brazos arriba, ¿eh? Vamos por la quinta ronda. Cincuenta segundos, ¿no es cierto? Cuarta ronda. Jumping jacks, abro y cruzo brazos. Aquí. Tres, dos, uno. Tres, dos, uno. Tres, dos, tres, dos, tres, 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 cuatro. De abajo hacia arriba. Y de regreso. Eso. Este lo haces sin banda o con banda. Como tú te sientas. Eso. Nuestro siguiente combo va a ser por segundos, 4 segundos, mantengo mis brazos abiertos con palmas hacia arriba, luego volteo palmas hacia abajo y otros 4 segundos, venga. Dale, 5, 3, 2, 1, aquí, palmas hacia abajo, 3, 4, hacia arriba, 2, 3, 4, palmas abajo, palmas arriba, 2, 3, 4, palmas abajo, palmas arriba, abajo. Abajo, 4, arriba, 2, 3, 4, abajo, 1, 2, 3, 4, arriba, 3, 4, abajo, eso, arriba, 2, 3, 4, último, 1, 2, 3, 4, eso. Ahora sí vamos con la quinta ronda, vamos a estar haciendo pies jovis y girando brazos, mantengo arriba, 3, 2, 1. Haciendo círculos, círculos con mis brazos, eso, codos arriba, codos arriba, acá abajo no lo hacemos bien, no funciona, levántalos, eso. Venga, 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 son 50 segundos, dale. Vamos a la mitad, vamos a la mitad, venga, tú puedes, eso es. 10, 5, 4, 3, 2, 1, eso, vamos con el último de la ronda, pies de jumping jacks y voy a subir, codos y luego estiro, codos y luego estiro. Pies de jumping jacks, 3, 2, 1, aquí, subo, estiro, subo, estiro, una y una, eso, subo mis codos, estiro una, subo mis codos, estiro, eso, levanta esos codos y estira bien. Bien, eso es, es el último ejercicio del primer set, échale, último minuto, dale, 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 10, 5, 4, 4, 3, 2, 1, bien hecho, bien, buen trabajo. Bien hecho, hemos terminado la primer, la primer, perdón, el primer set, primer set, terminado, bien hecho. Vamos a descansar para irnos con el segundo set ya. Recuerda, mismos ejercicios, lo que cambia es tu intensidad, le tienes que aumentar. El primer set normalmente es al 50% de tu energía y en el segundo set ya cambia, lo tienes que cambiar al 75%. Para el segundo set, nos toca 75%, así es que, venga, listos, respira, inhalo, exhalo, no sé qué pasó con la música, ahorita lo reviso. Ahí está, relájate, nos toca segundo set, así es que listos. Acuérdate, mismos ejercicios, no están tan complicados de hacer, pero están buenos. A partir de la segunda ronda ya duelen los brazos con la banda. Acuérdate, si no tienes la banda, pues con unas medias o con un resorte para que tengas la resistencia ahí. Bien, listos, listos, nos vamos con el segundo set, listos, preparados ya con su banda. Empezamos en 5, 4, 3, 2, 1, pies de tijera, suben y bajos brazos. Empezamos, ya empezamos, dale. Venga, venga. Échale, inhalo por la nariz, exhalo por la boca. Venga, venga. Siguiente combo. 4 bíceps y 4 veces abro brazos en frente. 10. 5, 4, 3, 2, 1. Bíceps. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Lleva tu ritmo. Eso. 4, arriba. Bíceps. Arriba, 1, 2, 3, 4. Bíceps, 1, 2, 3, 4. Último. 2, 3, 4. Eso. Vamos por la segunda ronda, lado a lado y abro brazo lateral. ¿Listos? 5, 4, 3, 2, 1. Subo lateral. Lleva tu ritmo, lleva tu ritmo. Eso. Abro, abro. Eso es. Aquí. Lateral, lateral. Lateral. Eso. Subo, subo. Échale, échale. Vamos por nuestro siguiente combo. 4 veces, lado a lado, el brazo es arriba y abro. Y 4 es 4. Subo y abro brazos. Venga. Dale, dale. 10. 5, 4, 3, 2, 1. Arriba. 1, 2, 3, 4. Es 4. 1, 2, 3, 4. Brazos arriba. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Aprovechale. 1, 2, 3, 4. Última. Tres. Cuatro. Y vamos con la tercera ronda. Tercer ronda. Hago tríceps. Acuérdate. Mano aquí. Y el otro jalo hacia atrás. Tres. Dos. Uno. Atrás. Tríceps. Eso. Ah, ya duele. Dale, dale. Eso. Acuérdate hasta el silbatazo. Cambio de brazo. Lleva tu ritmo. Eso. Tres. Dos. Uno. Cambio de brazo. Tres. Trabaja, trabaja, trabaja. Siguiente combo. Sin banda. Cuatro gateos a plancha. Y cuatro veces lado a lado con brazos arriba. Venga. Cinco. Tres. Dos. Dos. Uno. Uno. Cateo a plancha. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Brazos bien arriba, eh. Uno. Uno. Tres. Tres. Cuatro. Último. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Descanso. Vamos. Cuarta ronda. Jumping jacks. Cruzando brazos de abajo arriba y de arriba abajo. Échale. Cinco. Tres. Dos. Uno. Eso. Bien estirados. Acuérdate, bajo impacto. Aquí. Bajo impacto sin brincar. Alto impacto, échale y brinca. Eso. 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 Venga, venga. Estamos en la cuarta ronda. Siguiente combo. Cuatro segundos. Con palmas hacia arriba. Y cuatro segundos. Palmas hacia abajo. Brazos laterales. Bien estirados. Dale. Diez. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Palmas hacia abajo. Tres. Cuatro. Arriba. Dos. Tres. Cuatro. Abajo. Tres. Cuatro. Hacia arriba. Hacia abajo. Levanta esos codos. Levanta los codos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Hacia arriba. Arriba. Abajo. Arriba. Eso. Abajo. Dos. Tres. Cuatro. Arriba. No los bajes. Abajo. Tres. Cuatro. Arriba. Dos. Tres. Cuatro. Último. Un. Dos. Tres. Cuatro. Eso. Y vamos con yogis. Giro de brazos. Tres. Tres. Uno. Eso. Levanta esos codos. Codos arriba. Eso. Bien. Dale, dale, dale. Eso. Échale. Échale. Estamos en los 50 segundos ya. Quinta ronda. Vamos por una más. No bajen los brazos. Échale. Giro. 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 Dale, dale, dale. Diez. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Eso. Vamos con la última. Último ejercicio. Jumping jacks. Subo codos y estiro. Codos, estiro. Tres. Dos. Uno. Échale. Dale, dale. Eso. Sube bien los codos. Y estiro brazos. Eso es. Dale. Estás terminando el segundo set. Échale. Eso, venga. Treinta segundos más. Dale, dale, dale. No te pares. Venga. Diez. Cinco. Cuatro. Tres. Tres. Uno. Eso. Bien hecho. Bien. Hemos terminado. Segundo set. Van bien, van bien. ¿Qué tal? Está bien, relax. Ni nos duelen los brazos. Recuerden tomarse su fotito y mandárnosla o etiquetarnos en las redes sociales, ya saben. Facebook e Instagram, Cardio con Galván, para que el mundo vea cómo están haciendo sus sesiones de carga con nosotros, que ya estamos en el cuarto reto. Ya me tiemblan los brazos, ya me tiemblan los brazos, ya saben, nos falta un set. Recuerden, para este tercer set, cambia la dinámica. Trabajamos abdomen con cardio, con los mismos ejercicios que hicimos. De la primera ronda a la tercera ronda, mismos ejercicios. De ahí cambiamos a trabajar abdomen de la cuarta ronda a la sexta ronda. Les digo rápidamente, vamos a ocupar tu tapete para el último ejercicio. En el último ejercicio vamos a cerrar con crunches. Un minuto de crunches. Así es que nos vamos a ir al piso. Solo en ese ejercicio. En el último. Así es que listos. Nos quedan 15 segundos para empezar con el tercer y último set. Venga. Listos. Ya prepárense. Inhalo, exhalo. Eso. Eso. Yo les voy a mandar la foto. Acá el grupo. Ya saben que me gusta espantar a los que hacen la repetición. Acuérdate. Este tercer set empezamos con los mismos ejercicios y cerramos con abdomen. Así es que todos listos. Le voy a subir a la música. Le voy a poner el tercer set. Venga. Empezamos. Arriba. Empezamos arriba, Mitch. Con la banda. Los mismos ejercicios. Tres, tres, dos, uno. Tijeras. Subo y bajo. Eso. Dale. De aquí nos vamos hasta la tercera ronda. Arriba. Mismos ejercicios que los sets anteriores. Échale. Eso. Venga, venga. Venga. Siguiente combo. Vamos por cuatro bíceps. Y cuatro veces abro brazos en frente. Dale. Diez. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Bíceps. Un. Dos. Tres. Cuatro. Enfrente. Eso. Subo. Arriba. Dos. Tres. Cuatro. Bíceps. Ya quema. Ya quema. Dale. Eso. No te detengas. Tres. Cuatro. Échale, échale. Échale. Tres. Cuatro. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Dale. Dos más. Cuatro. Último. Descanso. Lo vamos con la segunda ronda. Lado a lado. Subo brazos lateral. Abro. Venga. Tres. Dos. Uno. Échale. Lateral. Eso. Abre. Abre. Ya voy a bailar aquí yo. Uh. Échale, échale. Hay que olvidarnos de que sí duele. Dale. Eso. Vamos por el siguiente combo. Cuatro veces. Lado a lado. Brazos arriba. Y abro. Después hago cuatro squats. Subo. Y abro brazos. Venga. Arriba. Diez. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Arriba. Un. Dos. Tres. Cuatro. Squat. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Arriba. Cuatro. Échale. Un. Dos. Tres. Cuatro. Venga. Uno. Dale. Cuatro. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Último. Uno. Tríceps. Cuatro. Descansa. Vamos con la tercera ronda. Tercer ronda. Trabajamos tríceps. Venga. Tres. Dos. Uno. Tríceps. Atrás. Atrás. Eso. Dale, dale. Hasta el silbatazo. Cambio de brazo. Échale. Aguanto, aguanto. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Cambio de brazo. Eso. Siguiente. Combo. Cuatro. Gateo esa plancha. Y cuatro veces. Lado a lado. Con brazos arriba. Venga. Diez. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Gateo la plancha. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Arriba. Tres. Cuatro. Eso. Eso. Y nos vamos con el abdomen. Subo rodilla y giro tronco. Aquí. Venga, un minuto. Tres. Dos. Uno. Eso. Giro. Giro. Échale. Últimas tres rondas. Vamos por las últimas tres. Venga. Para nuestro siguiente combo, vamos a hacer cuatro veces plancha, cruce de rodilla y después subo rodilla lateral. Bajo el cuarto. Plancha, hace recargado. Tres. Venga. Diez. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Combo. Plancha, cruzo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Subo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Plancha. Bajo impacto. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Eso. Échale. Arriba. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Plancha. Arriba. Abajo. Uno. Dos. Descansa. Vamos con el siguiente ejercicio. 50 segundos. Pies juntos. Bajo a tocar mis puntas. Sin flexionar. Venga. Tres. Dos. Uno. Uno. Aquí. Toco puntas. Subo. Eso. Échale, échale. Trata de no flexionar tus rodillas. Y hay que llegar lo más abajo que puedas. Tres. Échale, échale. Son 50 segundos. Tres. Diez. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Abajo. Cerramos con crunches. Último minuto de crunches. Venga. Dos. Aquí. Prieto. Acuérdate, no es jalar tu cabeza. Pongo mis manos en mi nuca. Precio el cubo. Apretando el abdomen. No jalando mi cabeza. Eso. Tres. Estamos en el último minuto. Dale. Échale, échale. Diez. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Dos. Eso. Bien. Bien. Bien hecho. Excelente. Estamos terminados. Los tres sets. Terminamos. Bien, Vero. Bien, Mitch. Bien, Braulio. Bien, Maggie. Felicidades por haber terminado estos tres sets. que como ya les hemos venido diciendo, pues obviamente vamos aumentando la intensidad. Y en esta ocasión estamos trabajando abdomen en todo el reto. Así es que al final de cada set, así es que al final de cada set, de cada set, perdón, de cada tercer set, vamos a meter el abdomen. Vamos a cerrar con abdomen diario. Así es que hay que prepararnos para los siguientes días, porque apenas vamos a terminar nuestra primera semana. Y vamos bien, vas muy bien. Para ser la primera semana estás avanzando excelente. No te detengan, no te rindas y no dejes de moverte. Y también recuerda que para ver mejores cambios hay que tener una buena alimentación. Y con nosotros ha estado el nutricionista. Que ahorita en este reto está metiendo la dieta keto, que esa para bajar de peso, disminuir de peso, ayuda demasiado. Todavía estás a tiempo si quieres cambiar al plan premium, que es el que tiene el nutricionista. Pero bueno, mientras vamos a descansar unos minutitos. Para ser exactos, nos quedan 30 segundos de descanso. Para empezar con nuestra última etapa, que es el estiramiento. Venga, vamos a cerrar bien esta sesión. Voy a cambiar la música, porque siempre, bueno, últimamente hemos estado, estirando con la misma música. Y está medio raro estar estirando con música demasiado rápida. Por ahí anda, por ahí anda. Ahí está. Venga, listos. Vamos con el estiramiento a cerrar esta sesión. Vamos a terminarla bien estirando. Eso, eso, ahí está, ya regresó Braulio con nosotros. Bien. Venga, empezamos en 3, 2, 1. Inhalo y exhalo profundo. Inhala. Mantén. Exhala. Otra vez. Inhalo. Exhalo. Eso, el siguiente ejercicio, planchando oreja. Ahora, aquí oreja al hombro. Eso, sin levantar mis hombros. Bien, buen trabajo. Esperemos si mañana nos duelan los brazos. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Descanso. Siguiente ejercicio diciendo que sí. Ahora. Atrás y barbilla al pecho. Eso, eso. Bien, bien. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Descanso. Siguiente ejercicio, hago un giro de hombros hacia adelante y uno hacia atrás. Ahora. Uno al frente. Uno atrás. Uno atrás. Eso. Recuerda, el estiramiento es lento. Hacer bien los ejercicios. Dos. Dos. Eso es. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Descanso. Siguiente ejercicio. Jalo mi brazo por arriba de mi cabeza. Ahora. Aquí y jalo. Eso. Estíralo bien. Estíralo bien hacia atrás. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Cambio de brazo. Jalo. Eso. El siguiente ejercicio, jalo mi brazo por enfrente, haciendo torsión. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Cambio. Aquí. Por enfrente y torsión. Eso es. Estira bien. Estira bien. En el otro lado. En el otro lado. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Cambio de brazo. Al otro lado. Eso. El siguiente ejercicio, aviento la pelvis adelante y atrás. En cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Pelvis adelante y atrás. Eso. Despacio. Despacio. No llevamos prisa. Estira bien. Estira bien. Eso. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Descanso. Siguiente ejercicio, rodilla al pecho. Ahora, jalo aquí enfrente. Tres. Bien. Estira bien. Estira bien. Cinco. Ay, perdón. Tres. Dos. Uno. Cambio de pierna. Estira. Estira. Tres. Estira. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Y cambio. Palo ahora hacia atrás. Aquí, atrás. Eso es. Estira, estira. 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 Uno. Estira. Estira. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Y cambio de pierna. Vamos por dos ejercicios y terminamos. Eso es. 5, 4, 3, 2, 1, descanso, siguiente, cruzo una pierna por enfrente y bajo, ahora, toco mis puntas 1, y cambio, pierna, cruzo contraria y bajo, eso 5, 4, 3, 2, arriba, vamos por el último, abro mi compás entre las manos y estiro hacia enfrente ahora, estira, eso, 5, 4, 3, 2, 1, eso, terminamos muy bien, un aplauso y felicidades a todos los que hicieron esta sesión gracias a los que estuvieron aquí en vivo con nosotros y a los que están haciendo la repetición échenle y mándenos su evidencia, si no, no les tomamos en cuenta el día, no es cierto descansen, bonita noche, nos vemos mañana, bye chau 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 Gracias por ver el video.